¡Ahí va el tranvía! ¡Muy buenas Che! Desde Amsterdam. Vamos a ver qué tiene para darnos esta ciudad. Para mí, sin lugar a dudas, la visita obligada es el Museo Van Gogh, aunque la ciudad cuenta con innumerable cantidad de opciones para todos los gustos. Una opción para los que no quieren caminar mucho es recorrerla a través de sus canales, a bordo de sus típicas embarcaciones. Para muchos, Amsterdam es sinónimo de libertad. Es el lugar donde podés hacer lo que está prohibido en otros sitios. Aquí los coffee shops pueden vender legalmente marihuana o hachís, y las prostitutas pagan impuestos, alquilan cuartos pequeños y se paran en sus ventanas ante potenciales clientes y turistas. Luego de tanto disfrutar de los canales que fluyen por la ciudad, los carriles repletos de bicicleta y los hermosos tulipanes, decidimos usar un car to go del que ya hablamos en teleaire oportunamente para llegar rápido a descansar, que como siempre les digo, hay mucho mundo que recorrer.